Estoy retirado, yo sigo haciendo tenis. Yo tengo mi escuela de tenis, hago torneos. Go Go Week es un rápido paso de lo que fue mi carrera en el tenis desde mis inicios. Esto te da las primeras grandes oportunidades de que te comiencen a ver para el tenis universitario, las primeras becas. El deporte y la educación se tienen que complementar uno a otro. Y en eso Banco Guayaquil nos ha permitido aportar con nuevas ideas y buscar también nuevas oportunidades para más gente. Hay historias que nos inspiran, que nos recuerdan que cuando pones primero tus metas, llegas más lejos. Esas son las historias que acompañamos. Banco Guayaquil. Primero tú. Con tu sistema inmunológico poderosamente equilibrado, ninguna enfermedad podrá contigo. BIRM. 30 años protegiendo a tu familia. Defende las principales. Banco Guayaquil. Banco Guayaquil. Gracias. 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 La modalidad de singles va a venir al servicio el peruano Arklon Huertas. Muy bien. Estamos en vivo a través de la señal de CNT. Diez de la mañana con 15 minutos. Va a arrancar el partido. Está ya todo listo En el fondo de sus pantallas Se encuentra el boliviano Murkel De Lien Mientras que al servicio En la parte inferior de Su pantalla El peruano Arklon Huertas Al servicio, primer saque Se queda en la net Segundo servicio del peruano Ahora se ingresa la devolución defectuosa Larga la pelota De De Lien 15-0, el primer punto La primera bola del partido Favorable al tenista peruano Ayer recibían Los trofeos Como subcampeones De este torneo La dupla Que ha jugado junta esta semana Ahora se enfrenta En la modalidad de singles Tiene el servicio, el primero que ingresa Se va larga la devolución Otra vez de De Lien 30-0 Ayer visitaron Un sitio histórico Un sitio icónico De la capital de la república Los jugadores Las duplas Los subcampeones Y también Los campeones De los dobles Los brasileños Jiménez y Sanelato En la virgen del panecillo El servicio que ingresaba La devolución A dos manos Del revés Otra vez larga De De Lien 40-0 Está manteniendo Su servicio El peruano Huertas Sin mayores dificultades Hasta el momento Va a venir el servicio A través del peruano Arclón Huertas De 27 años Este servicio Ingresa No Algo largo El servicio El primero del peruano Huertas Va a venir el segundo servicio Va a recibir De Lien El boliviano Ahora se ingresa El revés A dos manos De De Lien Y esa derecha ganadora Del peruano Huertas Lo blanquea En el primer game 1-0 Así arranca Con pie derecho El peruano Huertas Así arranca Huertas El partido 1-0 arriba El peruano Va a venir al servicio Ahora El boliviano De Lien Cuatro años De diferencia Con su hermano Mayor Hugo Que ya juega Hace varios años En el circuito profesional Ahora su hermano Menor Murkel También Haciendo su propio camino En el circuito Profesional del tenis Ahora sí El primer servicio De De Lien Se va Un poco larga Esa pelota Segundo servicio Ahora se ingresa La devolución De Huertas La derecha De De Lien También el peruano Ahora El revés De dos manos Con mucho efecto La derecha De De Lien Juego de fondo De los dos jugadores La derecha De De Lien También de Huertas Y se va Larga La pelota De De Lien 0-15 0-15 0-15 0-15 En este segundo game Increíble Increíble El error De Lien Increíble Al servicio Al servicio De la modalidad De la modalidad De la modalidad Singles El primer servicio Que no Pasa la red El segundo servicio De Boliviano 0-30 La devolución De Huertas La derecha Murke De Lien De Lien De Lien De Lien HD, 30-30, primer servicio, se queda en la red. Segundo servicio de Murkel de Lien, el boliviano, se va larga, doble falta de Lien, 30-40, posibilidad de quiebre de huertas de Perú. Necesita que funcione su saque, primer servicio si es mucho mejor para de Lien. 40-40, en servicio el boliviano de Lien. Intenso sol acá en la capital de la república, en el club Rancho San Francisco. Pide las pelotas el boliviano de Lien, se apresta con su primer servicio, iguales en este segundo game. Saque de Lien, ingresa la respuesta de huertas, de Lien, huertas ahora con la derecha, el revés a dos manos, de Lien se va larga la pelota, otra vez ventaja para el peruano huertas. Vendrá en servicio el boliviano de Lien, servicio abierto, la respuesta de huertas, y ahora sin dejarla caer en su cancha el boliviano de Lien. Ahí vemos la repetición del boliviano de Lien, se iba hacia su derecha la pelota por el otro lado, la jugada de Lien. Ahora, ventaja del boliviano, primer servicio que ingresa, la respuesta de huertas, parecía que se iba larga, caía en la línea, respondía de Lien, y ahora se vancha la pelota del peruano huertas. Ventaja para el boliviano de Lien. Extenso este segundo game con dificultades para mantener su servicio el boliviano de Lien. Que lo vemos ahí, el primer servicio se queda en la red. Viene el segundo saque, ingresa la devolución de huertas, la derecha larga, otra vez de Lien, iguales. Tercera ocasión, Dios, en este segundo game. Estuvo impecable en su saque el peruano huertas, con el 1 a 0, y ahora de Lien, tratando de lograr el primer punto en el partido. El saque al cuerpo, casi del peruano huertas, se fue la pelota lejos. En ventaja, el boliviano de Lien. Viene el boliviano, primer saque. No es buena esa pelota. Bien, en el fondo para recibir el peruano huertas, ahí está el saque. Se saca de encima la pelota, logra devolver huertas, otra vez la derecha de Lien. Se va a largar la pelota, con poca precisión, el boliviano de Lien en este arranque de partido, otra vez iguales. Cuarta ocasión, que se ponen iguales en este segundo game del primer set. Primer servicio del boliviano de Lien. El revés, la respuesta de huertas, la derecha de Lien, esta vez se queda en la net. Ventaja para huertas. Posibilidad de quiebre, otra vez el jugador, Aracom Huertas, de 27 años. Con su servicio, el boliviano de Lien. La pelota que ingresa, la devolución de huertas, se iba la pelota, apenitas, iguales. Quinta vez, ¿no? Iguales, Dius. Otra vez, en este segundo game. Una doble falta ya para el boliviano de Lien. Iguales, primer servicio del boliviano. Ingresa la respuesta de huertas, la derecha, se va, se va apenas ancha la pelota. Se había quedado parado el peruano huertas, no iba a llegar a esa pelota. Se fue demasiado ancha esa pelota. Otra vez, ventaja para el peruano huertas. El primer saque se queda en la red. Segundo saque. Segunda doble falta. Y además, quiebra el servicio del peruano huertas al boliviano de Lien. 2-0. Arriba en este arranque del partido de la final de la Copa Quito Bicentenario. Ahora se pide un poco de silencio el juez de silla. La gente acá en los alrededores. Un poquito de silencio para que los jugadores puedan continuar el partido, ¿no? Ahí está el peruano huertas al servicio. Primero que se queda en la red. Segundo saque. La derecha, otra vez impreciso, del boliviano de Lien. 15-0. Tercer game de este partido. La final de singles de la Copa Quito Bicentenario. Estos dos jugadores que fueron compañeros, hicieron dupla en dobles, logrando un subtítulo. La final que se jugó ayer, también con transmisión de CNT. La pelota, sí, se va ancha. Va a cambiar de raqueta, me parece, el boliviano de Lien, que no está cómodo en la cancha en este arranque de partido. Va a venir servicio el peruano huertas. Ahí está. Paradito, el boliviano de Lien. 40-0. Ace para el peruano Arklon Huertas. 40-0. Y ahora, otro ace consecutivo de huertas. Segundo ace. Y además, arriba en el marcador, 3-0. Pero, fácil por ahora la victoria de huertas, el peruano. La disputa del título de la Copa Quito Bicentenario. Los jugadores que han tenido un traje importante en esta semana, el peruano huertas, con cuatro partidos en estos días. Cuatro partidos en singles, cuatro partidos más en la modalidad de dobles. Ha sido una semana exitosa para... Que junto al boliviano... Que junto al boliviano... Que junto al boliviano... No, había falta el partido. 0-15. en este cuarto game del primer set el primer set vicio de De Lien la respuesta de Huertas la derecha de De Lien ahora la pelota de Huertas que se va larga 15 iguales 15 iguales este torneo llega gracias a varias marcas auspiciantes queremos mencionar a Kia Sport8, Aguacielo, Museo del Sombrero Sportmet Gra Asesores, Covida BB Tenis ahí está el slice del boliviano De Lien y el globo del peruano Huertas por poco ese globito que se ha hecho ahí viene otra vez al servicio el boliviano Burkel De Lien primer servicio que ingresa la evolución de Huertas y ahora la derecha que no es precisa del boliviano De Lien 30-30 viene el servicio de Burkel De Lien el saque que ingresa 40-30 la pelota que el punto que logra el boliviano De Lien quiere su primer game en este partido la final de la Copa Quito Bicentenario viene el servicio el boliviano De Lien primer servicio que ingresa la respuesta larga del peruano Huertas ahora sí 3-1 primer game del boliviano De Lien que trata de recuperarse en esta final que gana el peruano Huertas 3-1 servicio ahora para el peruano Arclon Huertas primer servicio no ingresa segundo saque del peruano la derecha De Lien también Huertas ahora más profunda ataca De Lien otra vez la derecha cruzada lo deja estático al peruano Huertas El tiro ganador del boliviano De Lien veíamos la repetición el saque de Huertas la respuesta de De Lien se defiende Huertas ahora ahora la derecha del boliviano De Lien atacando a la red y ahora el remate del boliviano 15-30 0-30 0-30 con el saque el peruano Huertas primer servicio del peruano la respuesta de De Lien la derecha de Huertas también De Lien juego de fondo otra vez Huertas ahora De Lien buscando la línea haciendo lo que corra las esquinas el peruano Huertas empieza a mejorar De Lien excelente la jugada de De Lien primero a la derecha y después al otro costado 0-40 dominando este game el boliviano De Lien el saque a respuesta débil de el boliviano De Lien 15-40 tenemos tres dobles faltas dobles faltas del boliviano De Lien mientras que Huertas ha logrado dos de y seis por ahora 15-40 en saque el peruano Huertas ahora se queda en la net el boliviano De Lien 30-40 de todas maneras tiene todavía posibilidad de break quinto game de este primer set 3-1 arriba el peruano Huertas servicio servicio del peruano de 27 años Arklon Huertas ingresa se defiende De Lien ahora atacando la net el peruano Huertas remata se lleva al otro costado el boliviano De Lien 40-40 ha salvado estos tres puntos de quiebre el peruano Huertas primer servicio que vendrá de Arklon Huertas se queda en la red esta vez estamos en vivo para quienes nos están acompañando en la señal de CNT quienes están sumándose también a la transmisión están jugando la final del torneo Copa Quito Bicentenario singles peruano Huertas y De Lien ahí está atacando otra vez ese tiro cruzado se pone ahora sí le están ingresando le están funcionando esas derechas bien esquinado de De Lien haciéndolo correr a su rival de esta mañana ventaja para De Lien el primer servicio de Huertas que no ingresa en el segundo servicio de Huertas el revés a dos manos de De Lien la derecha de Huertas ahora es Slice lo obliga a acercarse a la red a De Lien no puede devolver la pelota 40-40 iguales cambio de ritmo sorprendió ahí Huertas a De Lien con ese Slice el primer servicio no ingresa segundo servicio para el peruano la respuesta de De Lien la derecha de Huertas larga la pelota ventaja de De Lien otra vez vamos a ver si logra confirmar el quiebre de servicio lo necesita porque ahí veíamos la repetición quiere romper el servicio de De Lien el primer servicio que no pasa la red del peruano Huertas ahora sí el segundo servicio la respuesta de De Lien otra vez del revés a dos manos del boliviano la derecha cruzada de Huertas lo ataca el boliviano De Lien la pelota abierta se defiende el peruano Huertas ahora sí y dos huertas todavía arriba quebró el servicio el boliviano De Lien está yendo de menos a más el boliviano De Lien buenos tiros ganadores derechas buscando las esquinas el boliviano De Lien que está jugando más preciso después de un inicio errático para el boliviano de 24 años el descanso a los jugadores tres dos de arriba todavía Huertas nosotros les contamos también algunas marcas auspiciantes de este torneo de la copa Quito Bicentenario la etapa uno decíamos Thunder Park in by Radisson también a Sport Deporte Home Tours Cooperativa Andalucía y Novo Centro Llano Grande las marcas auspiciantes de este torneo que se está jugando acá en el Club Rancho San Francisco la próxima semana tendremos el 30 de mayo ya desde el día de mañana lunes hasta el sábado 4 de junio el torneo la etapa 2 en el Club Terra Valle y después nos iremos a la etapa 3 y 4 ya les contamos los días y los los clubes las sedes de estos torneos que son parte de esta misma Copa Quito Bicentenario 3-2 sexto game al servicio el boliviano deliento servicio que se queda en la red segundo saque del boliviano ahora se ingresa la derecha de Huertas también de Lien se va larga esa pelota algunos errores no forzados del boliviano 0-15 se alista Murkel Delien en el primer servicio la respuesta de Huertas la derecha otra vez de Delien buscando la esquina esta vez ahí en la mitad de la cancha el forehand la derecha que se iba por el golpe previo en la cinta de la red de Delien el servicio del boliviano quiere equiparar el partido el marcador en este primer set primer servicio que se queda en la red segundo saque del boliviano con mucho efecto la respuesta del peruano juega fondo el revés a dos manos de Delien también del peruano Huertas la derecha cruzada del peruano el revés a dos manos la derecha de Delien ahora el revés a dos manos de Delien ahora lo obliga a defenderse a su izquierda al peruano Huerta se queda en la net atacando más a su rival Delien en esta parte del partido viene otra vez del boliviano Delien en la parte inferior de sus pantallas la pelota que impacta en la red segundo servicio para Delien ingresa se defiende el peruano Huertas la derecha de Delien también el peruano ahora esa pelota corta lo deja estático en fondo de la cancha al boliviano Delien ahora fue el turno del peruano Huertas 15-40 el primer servicio potente de Delien la respuesta del peruano Huertas pasó cerquita acá a nuestro puesto de transmisión la pelota 30-40 todavía en todavía abajo en el game en el sexto game de este primer set el boliviano Murkel Delien va a venir el primer servicio del boliviano de 24 años busca el título al igual que Arklon Huertas en esta final de singles la respuesta de Huertas el revés a dos manos de Delien otra vez Huertas bien al fondo de la cancha se defiende Delien lo obliga a retroceder a Huertas ahora a la derecha de Delien responde Huertas con mucho efecto los dos jugadores el forehand ahora el revés a dos manos de Huertas se queda en la red iguales iguales primer servicio del boliviano Delien la respuesta de Huertas la derecha potente de Delien ahora ataca la red del peruano Huertas que gran pase cruzado del boliviano excelente la resolución del boliviano Delien cuando le achicaba la cancha atacaba la net el peruano Huertas de todas maneras punto para el boliviano que está en ventaja en este sexto game el servicio se queda en la red del peruano Huertas se queda con el game 3-3 empezó arriba el peruano Huertas 3-0 y ahora se recupera el boliviano Delien 3-3 decíamos que este torneo estas cuatro etapas que tendrá la capital de la república de mucho tenis durante todos estos días la segunda etapa desde el día de mañana hasta el sábado 4 de junio en el club de tenis Buenavista la tercera etapa se jugará a semana seguida del 6 al 12 de junio en Terravalle y después del 13 del 19 de junio en el Quito Tenis y Golf Club ahí en la red atacando tercera vez el peruano Huertas se defendía bien Delien pero termina oponía resistencia el boliviano Delien hasta que Huertas pudo hacerse con ese punto 15-0 séptimo game de este primer set segundo saque del peruano Huertas ingresa la pelota se defiende Delien ahora la derecha profunda de Huertas 30-0 si las acciones de esta final del torneo Copa Quito Bicentenario los campeones en dobles ayer la dupla conformada por los brasileños Igor Jiménez y Nicolás Sanelato que vencieron en dos sets a estos dos mismos jugadores que han hecho dupla en esta semana y ahora se enfrentan en la modalidad de singles vendrá al servicio el peruano Huertas intenso sol y muchos espectadores que se han dado cita también acá para observar la final del torneo Copa Quito Bicentenario 40-0 el saque el peruano Huertas salvaba el ace pero no podía meter la pelota en el otro costado de la cancha el boliviano del in 40-0 Huertas otra vez al servicio primer saque y ahora el ace para Huertas el tercero del partido gana 4-3 el peruano Huertas momento para descansar a los jugadores ayer también tuvieron la posibilidad de poder dar una vuelta por la ciudad estuvieron cerca de las 6 de la tarde nos contaba gente de la federación ecuatoriana de tenis junto con la organización pudieron conocer un sitio histórico de la capital de la república la famosa virgen del panecillo los jugadores los campeones de dobles decíamos los brasileños igual jiménez nicolás anhelato jovencitos de ellos que ganaron la final de dobles en dos sets 6-2 y 7-6 ayer en partido disputado también acá en esta misma cancha en la cancha central del club rancho san francisco y también estuvieron los subcampeones estos dos jugadores el boliviano del yen y el peruano Huertas aprovechando también un poquito para distraerse en estos días de mucha actividad tenística tendremos también mucho tenis las próximas semanas como decíamos en las siguientes etapas de este torneo 4-3 arriba el peruano Huertas que va a recibir mientras que el boliviano del yen al servicio primer saque ingresa la pelota la respuesta de Huertas defectuosa 15-0 va a venir otra vez al servicio el boliviano del yen saque que ingresa la respuesta de Huertas ahora la derecha profunda del yen se va larga esa pelota que le bajó rápido la pelota del yen ese tiro muy fuerte no pudo devolver por esa razón el peruano Huertas 30-0 el saque del yen otra vez la pelota larga de Huertas 40-0 ahora sólidos cada uno con su saque los jugadores 4-3 arriba el peruano Huertas 40-0 ahora con su saque el boliviano del yen va a venir el primer servicio del jugador Murkel del yen ingresa la pelota ataca la red ahí la respuesta de Huertas todo esto en la red y ahora el toque sutil del yen y ahí veíamos la repetición todo cerca de la red de los dos jugadores terminó siendo game para el boliviano del yen 4-4 ahora al servicio el peruano Huertas saque golpea en el filo de la de la net según el servicio la respuesta del yen defectuosa que se reversa dos manos 15-0 se apaga un poquito el sol un poco más benévolo el clima para los jugadores después de este desgaste de toda esta semana estamos en la final de singles ahora el saque 30-0 ace el cuarto para el peruano Huertas por ahora ningún ace del boliviano del yen Huertas el primer saque la respuesta de del yen la derecha de Huertas también el boliviano la derecha esta vez larga del peruano Huertas 40-15 viene al servicio el peruano Huertas se queda en la net segundo saque ingresa la devolución revés a dos manos de del yen perfecta perfecta la devolución del boliviano del yen ahí veíamos la repetición 40-30 el primer saque no ingresa del peruano Huertas segundo servicio otra vez afuera 30-40 30-40 doble falta para el peruano Huertas la primera del partido para el del RIMAC por favor arriba por favor decidamos jugadores hacer un poco de silencio otra vez pide silencio el peruano Huertas y también el después de Sida el peruano se queda en la red segundo servicio del peruano Huertas la respuesta la respuesta del boliviano a la derecha de Huertas se va a larga acaba de romper el servicio el boliviano del yen 4 a 5 mal game para el peruano Huertas que cometió su primera doble falta y además equivocándose ahí en esa pelota que veíamos quiso arriesgar quiso buscar línea pero no lo logró se fue larga la pelota por esa razón quebró el boliviano del yen que ahora está 5-4 arriba y vendrá al servicio para tratar de quedarse con este primer set de la final de la copa Quito Bicentenario de etapa 1 recordemos que cada uno de estos cuatro torneos va a repartir 15 mil dólares de premios a los jugadores ayer veíamos un par de veces que protestaba al juez de Sida el peruano Huertas un poco más temperamental el jugador peruano vamos a ver si no se va de partido también con esta situación estaba 3-0 arriba pero ha remontado en este primer set el boliviano del yen que viene al servicio si mantiene su saque ganará este primer set además ahí está el boliviano primer saque ingresa la pelota larga de Huertas 15-0 buen momento para el boliviano del yen servicio del jugador murkel del yen la pelota que se queda en la red segundo servicio de del yen la respuesta potente la derecha de Huertas tiro ganador 15-15 ese tiro paralelo del peruano Huertas 15-15 servicio del boliviano del yen 5-4 arriba en este primer set ingresa la pelota segundo saque para murkel del yen larga la pelota contabilizamos la cuarta doble falta para el boliviano del yen espera viene en el fondo de la cancha el peruano Huertas ahí está el servicio del yen se queda en la red segundo servicio en la cinta 15-40 15-40 doble posibilidad de break para el peruano Huertas y recuperar ponerse iguales 5-5 en este caso vamos a ver a ver si lo permite el boliviano del yen primer servicio del boliviano ahora si ingresa la respuesta de Huertas la pelota larga del yen y ahora y ahora también le responde con el quiebre el peruano Huertas 5-5 acaban de romper el servicio cada uno de los jugadores en estos dos últimos games había quebrado el servicio del yen pero ahora recupera ese quiebre también el boliviano el peruano Huertas perdón para ponerse 5-5 en este primer set de la final del torneo de la copa Quito Bicentenario que usted la mira a través de la pantalla de CNT 5-5 y ahora el servicio del peruano Huertas segundo saque del peruano el primer servicio que se queda en la red segundo saque ahora si ingresa la derecha de del yen la respuesta de Huertas fue de fondo el revés a dos manos del peruano del yen otra vez con su forehand ahora se va fuera el boliviano del yen 15-0 15-0 partido reñido manteniendo su saque y también quebrándose el servicio los jugadores en su turno otra vez otra vez con saque el peruano Arclón Huertas la pelota que se queda en la red segundo servicio la respuesta de bien la pelota abierta del peruano Huertas no logra llegar 30-0 el saque abriéndolo a la izquierda y después definiendo a la derecha el peruano Huertas servicio 40-0 40-0 otra vez un ace para el peruano Huertas el quinto del partido 40-0 cerca de llevarse este game ponerse 6-5 arriba en este primer set peruano Huertas servicio red primer servicio bien el primer servicio de Huertas se queda en la red el peruano segundo servicio del peruano que lo hace inmediatamente la respuesta de Lien a la derecha del peruano y ahora el tiro ganador del boliviano de Lien 40-15 potente al revés a dos manos del boliviano de Lien 40-15 servicio servicio del peruano Huertas se queda en la red segundo saque la red segundo servicio otra vez el peruano Huertas la respuesta de Lien juego de fondo se va larga la pelota juego para el peruano Huertas que se pone 6-5 y 6-5 confirma el saque el peruano Huertas con eso se pone arriba en este primer set todo muy apretado en este primer set que ya llevamos prácticamente una hora de juego cerca de la una hora de partido acá en el club Rancho San Francisco con transmisión de CNT estaremos la próxima semana en las finales tanto de singles como de dobles de la segunda etapa de este torneo que será en el club de tenis Buenavista con varios de estos mismos protagonistas que estarán jugando también acá en otro torneo en otra sede de este de esta copa Quito Bicentenario igualmente torneo para varones en singles y en dobles los brasileños Igor Jiménez y San Elato quedaron ya campeones en la modalidad de dobles del día de ayer y ahora definiendo este trofeo la final de singles el boliviano de Lien y el peruano Arklon Huertas posibilidad para empatar el partido para el boliviano de Lien si lo hacen nos diremos a la muerte súbita en este primer set 6 a 5 arriba el peruano Huertas servicio de Lien servicio que ingresa en la respuesta del peruano la derecha otra vez potente del boliviano de Lien se defendía Huertas y ahora se equivoca el boliviano de Lien 0-15 boliviano el primer servicio pelota larga de Huertas 15-15 15-15 en este game el duodécimo de este primer set la pelota el primer saque que ingresa del boliviano el segundo servicio esta vez se queda en la red otra doble falta para el boliviano de Lien quinta doble falta del partido al servicio al servicio el boliviano de 24 años ingresa la pelota la respuesta de Huertas otra vez la derecha en revés a dos manos ahora complicado el boliviano de Lien la derecha de Huertas le pega en el marco de la raqueta no pudo en esa última pelota el boliviano de Lien que viene al primer servicio ahora si buen saque 30-40 todavía posibilidad de quiebre y set point para el peruano Huertas 55 minutos ya de partido acá en la cancha central del club Rancho San Francisco 30-40 primer servicio para el boliviano de Lien el saque que funciona atacaba la red el boliviano de Lien la respuesta deficiente del peruano Huertas 40-40 iguales primer servicio del boliviano de Lien ingresa responde Huertas ahora tiro fuerte del boliviano de Lien atacaba la red se quedaba corto el peruano Huertas ventaja para el boliviano de Lien bien ahí atacando dos veces veíamos el boliviano que está en ventaja en este game tratando de mantener su servicio ya tuvo posibilidad de llevarse el set del peruano Huertas el saque que funciona la pelota abierta ahora de Lien lo obliga a correr al peruano Huertas mantiene su servicio 6-6 y nos vamos a la muerte súbita en este primer set partido muy reñido con 5 dobles faltas para el boliviano de Lien una para el peruano Huertas mientras que 5 aces para el peruano que ahora viene con su servicio ingresa se defiende de Lien y ahí tiro fuerte del peruano Huertas 1-0 arriba el peruano Huertas en este tiebreak del primer set el turno para el boliviano de Lien con su servicio pelota que ingresa la respuesta de Huertas a derecha de Lien se va larga la pelota del peruano 1-1 1-1 otra vez otra vez con su servicio el boliviano de Lien ingresa la pelota otra vez muy buen servicio no logra responder el peruano Huertas 2-1 ahora el jugador Murkel de Lien se pone arriba en este primer set estamos en la muerte súbita después de llegar al 6-6 en este primer set del partido final de la copa Quito Bicentenario la final que usted la vive a través de CNT el saque que no ingresa del peruano Huertas ahora sí su segundo servicio cuando atacaba la red pegaba en el 2-1 todavía arriba el boliviano de Lien arriba segundo servicio para el peruano Huertas respuesta de Lien la derecha de Huertas ahora al revés a dos manos del boliviano y se queda en la red pero bueno Huertas 3-1 arriba el boliviano de Lien cuando llegamos a la hora de partido y en esta final el juego y ahora no puede el peruano Huertas 4-1 arriba el boliviano de Lien una advertencia al peruano Huertas después de tirar la pelota tras equivocarse en esa última acción para el peruano Huertas ayer 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 ya tuvo un par de cruces de palabras con el juez de Silla en la final de dobles y ahora lo acaba de advertir el juez de Silla de esta final de singles el saque del boliviano de Lien la respuesta de Huertas deficiente 5-1 a las puertas de Lien se va un poquito del partido el peruano Huertas en este momento de definición del primer set no le salen las cosas al peruano Huertas ahora todo se ha revertido en este primer set en este tie break donde el boliviano de Lien parecería que tiene todas las de ganar y de llevarse el primer set viene al servicio precisamente el boliviano de 24 años primer servicio del jugador Burkell de Lien responde Huertas la derecha de Lien también del peruano Huertas pero se va larga la pelota 6-1 5 set points para el boliviano de Lien el primer servicio del peruano Huertas ingresa según saque responde de Lien la derecha abierta demasiado del peruano Huertas se queda con el primer set entonces el peruano el boliviano mucho más sereno controlado en la muerte súbita sigue enojado el peruano Huertas no sé qué reclama está ahí conversando con el juez de Sida el peruano el peruano el peruano Gracias por ver el video. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. ¿Quieres irte de vacaciones? ¿Estrenar tu auto nuevo? ¿Estudiar una maestría? ¿O vivir en tu casa propia? Cumple tu objetivo con Andalucía. Tenemos el crédito que tú necesitas. Tasa de interés desde 9.45% hasta 200.000 dólares. Solicita tu crédito en www.andalucía.fin.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Andalucía. Toda una vida mejorando otras. Cooperativa Andalucía. Con 52 años en el sistema financiero. Ofrece productos y servicios con plazos flexibles, tasas y tarifas preferenciales. Cuenta con una calificación de riesgo AA. Se encuentra dentro del top 10 de las cooperativas más grandes del país. Comprometida en brindar el mejor servicio a sus socios. Con transacciones seguras, ágiles y eficientes. Ofrece tasas desde el 9.45% en créditos. En inversiones, tasas superiores al 8.5%. Andalucía. Toda una vida. Con tu sistema inmunológico poderosamente equilibrado, ninguna enfermedad podrá contigo. PIRM. 30 años protegiendo a tu familia. Defende en las principales farmacias. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Me llamo Andrés Gómez Santos. Comencé a jugar tenis a los 8 años. Ganar Roland Garros fue la consecución de un sueño. Miré al cielo a agradecer. Mi papá que siempre había estado conmigo y que fue un momento muy importante e íntimo con él en ese momento. Creo que el Sí se puede comenzó ahí. La gente me dice, tú estás retirado. Y yo le digo, no, yo no estoy retirado. Yo sigo haciendo tenis. Yo tengo mi escuela de tenis, hago torneos. Go on Week es un rápido paso de lo que fue mi carrera en el tenis. Desde mis inicios. Esto te da las primeras grandes oportunidades de que te comiencen a ver para el tenis universitario, las primeras becas. El deporte y la educación se tienen que complementar uno a otro. Y en eso Banco Guayaquil nos ha permitido aportar con nuevas ideas y buscar también nuevas oportunidades para más gente. Hay historias que nos inspiran. Que nos recuerdan que cuando pones primero tus metas, llegas más lejos. Esas son las historias que acompañamos. Banco Guayaquil. Primero tú. Con tu sistema inmunológico poderosamente equilibrado, ninguna enfermedad podrá contigo. PIRM. 30 años protegiendo a tu familia. Defende en las principales farmacias. El segundo set de esta final que la seguimos viviendo acá en el Club Rancho San Francisco. Este torneo M15 en su etapa 1, peruano que está llegando a su desenlace con la disputa por el título. Ahí el servicio de Delien, la respuesta, el Slice, el peruano Huertas. Empezó el segundo set de esta final que la seguimos viviendo acá en el Club Rancho San Francisco. Acá lo tenemos también como invitado a presidente de la Asociación de Tenis de Pichincha. Bienvenido a El Mundo. Ya vamos a conversar con El Mundo Cadena, el servicio del boliviano, la respuesta larga del peruano Huertas 30 a 0. Este torneo que empezó el día lunes y que ayer se jugó la final de dobles. Ganada por los brasileños Jiménez Anelato. Y esta final de singles que estamos viviéndola con un intenso sol por ahora en el Club Rancho San Francisco 40 a 15. El primer servicio que funciona del boliviano Delien. Vendrá el saque del boliviano de 24 años. El saque, la respuesta, se queda corta del peruano Huertas 1 a 0 en este arranque del segundo set. Sigue como empezó, como terminó el primer set, más bien el boliviano Murkel Delien. Le queremos dar la bienvenida a esta transmisión. Le decíamos al señor Edmundo Cadena, presidente de la Asociación de Tenis de Pichincha. Bienvenido a El Mundo. Y bueno, disfrutando estas finales, este desenlace del torneo, cómo han visto el desarrollo y también cómo ha sido también la respuesta, o más bien la iniciativa de la Asociación de Tenis de Pichincha, con estos torneos cuatro además que tendrá la capital. Bienvenido a El Mundo. Bueno, muchas gracias. Tú siempre nos has estado ayudando. Buenos días con todos los de la teleaudiencia. Así que qué bueno que estén transmitiendo en vivo. Ha sido un torneo espectacular con un nivel que nosotros la verdad es que no esperábamos ver tan alto nivel y con jugadores como los que ves en la final, que tienen una categoría mundial, digamoslo así, y que creo que ha sido para los tenistas ecuatorianos, tenistas juveniles que han estado participando tanto en la quali como en la pre-quali como en el cuadro principal, pues una experiencia única y que esperemos que sirva para que se metan dentro del tenis mundial, dentro del ranking del tenis mundial para la asociación. Pues ha sido un esfuerzo bien, bien grande, te digo, no solo en la preparación, sino en la consecución de auspicios. Agradecemos a los auspiciantes que al momento están y a los que se están por incorporar. Pero ha sido un esfuerzo grandísimo y pues que, bueno, se ha visto recompensado por el nivel de tenis mostrado y por la gente que ha venido. Para tener además por primera vez este tipo de torneos y hacerlo en cuatro semanas. Esta recién, la primera semana tendremos tres más. Sí, la verdad es que es un esfuerzo muy grande. Lo primero es que, obviamente, después de la idea, fue trabajar con la Federación Ecuatoriana del Tenis y con la Federación Internacional del Tenis para poder que nos den las fechas. Ha sido un éxito en cuanto al número de jugadores, en cuanto al nivel de jugadores que ha venido. Y pues el apoyo de los clubes, en este caso el Club Rancho San Francisco, que ha sido enorme. Nos han brindado todas las facilidades, los jugadores están muy contentos. Y luego de conseguir todo esto, pues una vez que te dan las fechas, pues ya la organización, que es la parte más difícil y la parte de auspiciantes, que puede ser más difícil aún todavía. Pero bueno, felizmente nos han respaldado algunas organizaciones. Esperemos que haya el municipio de Quito. Y luego de eso, pues hay otras provincias que también nos han solicitado incorporarse dentro del circuito, que ojalá lo podamos hacer y pues tengamos un circuito a nivel nacional de futuros en el cual nuestras nuevas figuras puedan también seguir saliendo y seguir sumando puntos en el ranking internacional. Mundo, lo último, no sé si es prematuro, pero ¿se podrá sostener en el tiempo? Es decir, que perdure, que puedan existir estos torneos año tras año. Bueno, nosotros como asociación eso es lo que queremos, que esto perdure en el tiempo. ¿Qué es lo que queremos hacer en el tiempo? Queremos que esto lo podamos hacer en el tiempo. Y como te digo, nos han llamado ya dirigentes de otras provincias a decir que quieren incorporarse dentro de estas paradas. Pero como te digo, es un esfuerzo enorme para el cual necesitamos siempre el apoyo tanto de la empresa privada como de la empresa pública para salir adelante. Evidentemente de ustedes que nos han dado una mano enorme en la transmisión y estando siempre junto a nosotros. Mundo, gracias, ya nos veremos en la premia. Seguro que sí y pues sigan disfrutando del partido. Por supuesto, así lo será. Sigue el partido, estamos uno a uno. Seguimos con el partido, ahora en servicio del peruano Huertas. Sí, el segundo game de este... Iguales en el segundo set, en este segundo game. El primero lo ganó ya Delien, que se llevó el primer set, 7-6. Servicio del peruano Huertas. La respuesta de Delien, que se queda en la red. Ventaja para Huertas. Tiene el servicio del peruano Huertas. Otra, otro ace. Juego para el peruano. Juego para el peruano que mantiene su saque 1-1 en este arranque del segundo set. Acá en la final de la Copa Quito Bicentenario, estamos en el Club Rancho San Francisco. Va a venir al servicio el boliviano Murkel Delien. Primer saque de Delien, bien abierto. No puede responder el peruano Huertas. 15-0. Viene otra vez el boliviano Delien. Pega en la cinta de la red. Será segundo servicio. Ahora se ingresa la respuesta de Huertas, la derecha del boliviano Delien. Le ha exigido Huertas. Viene ahí el boliviano. Servicio del boliviano Delien. La respuesta de Huertas. Ahora se anima a subir a la red. No llegaba la pelota, pero el boliviano Delien, perdón. 40-15. 40-15. Buena jugada de Huertas. Esta última acción. En el saque, el boliviano Delien. 40-15. 30-15. Arriba el boliviano Delien. Primer saque. Se queda en la red. Segundo saque. Ingresa la respuesta de Huertas. La derecha. Cruzada de Delien. Excelente la jugada del boliviano Delien. 40-15 con su saque. Tercer game de este segundo set. Se queda en la red del boliviano. Segundo saque. Ahora se ingresa la respuesta de Huertas. Larga. Delien gana dos juegos a uno. Delien arriba. Dos a uno ahora en este segundo set. Recordemos que el primero se los llevó también el boliviano. Siete a seis. Siete a uno en la muerte súbita. Se ganó una advertencia también ahí el peruano Huertas. Cuando botó la pelota hacia afuera de la cancha. Una actitud antideportiva que la consideró el juez de silla del peruano Harklon Huertas del Pino. Que en este torneo llegó a la final de dobles junto al boliviano Delien con quien están disputando esta final de singles en la modalidad individual. Recordemos otra vez el camino del boliviano Delien que en la primera ronda venció al brasileño Tumazonis. 6-2-6-3. Después le ganó al argentino Julián Jiménez. 6-4-6-1. Le ganó al venezolano Rodríguez en cuartos de final. 6-3-7-5. Y después, ayer esto, al brasileño Eduardo Ribeiro. 7-6 y 6-4 para instalarse en esta final el boliviano Delien. Mientras que el peruano Huertas ganó también sus cuatro partidos previos. A Ruiz, el ecuatoriano. A Sanelato, de Brasil. Después en cuartos a Guillén, de Ecuador. Álvaro Guillén y al argentino Tegui. Ayer en semifinales en el único partido en el que se dio un set. El servicio de Huertas. La respuesta de Delien. La derecha fuerte de Huertas. No puede pasar la red del boliviano Delien. 15-0. En este segundo set que está ganando por ahora el boliviano Delien. Primer saque de Huertas. No es bueno. Segundo servicio. La respuesta de Delien. Se defiende Huertas. Ahora ataca la red del boliviano Delien. No puede pasar ese revés a dos manos el peruano Huertas. La repetición de la jugada. Después de la pelota que no podía pasarla. El peruano Huertas. Primer servicio potente pero que se queda en la net. Segundo servicio del peruano. La respuesta del boliviano Delien. La derecha profunda del jugador Huertas. Se queda esta vez el boliviano Delien en la red. El peruano Huertas al servicio. Ingresa la respuesta de Delien. Larga la pelota. 40-15. Segundo set de este partido final. El título que se juega esta mañana acá en el Club Rancho San Francisco. Primer saque de Huertas. Después del slice de Huertas. Se va larga la pelota. 40-30. Antes había salido la pelota del boliviano Delien. 2-2 entonces. En este segundo set. Se queda con el game. Con su saque el peruano Huertas. Ahora al servicio del boliviano. Murkel Delien. Primer servicio que ingresa. La respuesta de Huertas. La derecha de Delien. Alcanza a defenderse Huertas. Y ahora se equivoca el boliviano Delien. Veamos esa pelota que se quedaba en la red del boliviano Delien. 0-15. 0-15. Atacando la red del peruano Huertas. Tratando de hacer los puntos un poco más cortos. El peruano, el boliviano Delien al saque. Ahora saque y después definición del boliviano Delien. Nos cuenta acá la gente de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Gracias también a Lino Cauja que está muy pendiente de la transmisión. que se prepara un torneo ITF Beach Tenis en Galápagos en el mes de octubre. Así que repartirá un total de 15 mil dólares en premios. Así que también por supuesto la oportunidad para tener actividad en el tenis de playa. Se queda la pelota de Delien. 15-40. 15-40. Oportunidad de quiebre para el peruano Huertas. Sigue con su servicio el boliviano Murkel Delien. Primer servicio que ingresa. No. No fue buena la pelota. Ahora sí, la respuesta de Huertas. Otra vez el juego de fondo de Delien. Ese tiro con efecto para que se levante la pelota de Delien hacia Huertas. Ahora el tiro ganador, la derecha del boliviano Delien. El primer tiro bien elevado que vemos del partido, ¿no? De Delien. También teniendo este tipo de jugadas. Obligándola a jugar bien atrás, en el fondo de la cancha, al peruano Huertas. Continúa el partido. 30-40. La pelota que parecía se iba de la cancha, en la línea. Juego de fondo, derecha. Esta vez de Huertas, que otra vez se molesta consigo mismo. 40-40 iguales. Dos posibilidades de break que no puede confirmar el peruano Huertas. 2-2 en este quinto game del segundo set. El primero, ya lo ganó el boliviano Delien. Aquí lo vemos en pantalla. Alistándose para su servicio. El primer saque del boliviano. La respuesta de Huertas se queda en la red. Ventaja para Delien. Reñido game, el quinto de este segundo set. Delien versus Huertas. Delien, el boliviano, al servicio. Ingresa. Ahora ataca la red. Se va muy larga la pelota de Delien. Otra vez iguales. Estamos en casi una hora y media de partido. A propósito de lo que ha pasado en este fin de semana. Richard Carapaz, subcampeón del Giro de Italia. Estuvo cerquita el ecuatoriano Richard Carapaz. De ganar su segundo Giro. No pudo ser para el carchense. Seguimos con las acciones, las emociones del tenis. Primer set, primer servicio que no pasa la red del boliviano Delien. Según servicio, la respuesta de Huertas esta vez se queda en la red. Ventaja para Delien. Ventaja para Delien. Algo de viento ya acá a esta hora de la mañana, cerca del mediodía en el Club Rancho San Francisco. El primer servicio que se queda en la red de Delien. Segundo servicio. Ataca el Perono Huertas. La derecha de Delien. También Huertas. Juego de fondo. Mucho efecto de Delien. La derecha a través de Huertas. Derecha cruzada de Delien. Quería esa paralela. Con mucho efecto, ¿no? Esa pelota. El juego de fondo de los dos jugadores. No pudo el peruano Huertas. 3-2. Momento también para descansar de los jugadores. Hidratarse en esta mañana en el Club Rancho San Francisco. Ayer fue la final de dobles. Donde también estuvieron estos dos mismos jugadores. No pudieron quedarse con el trofeo. Ganado por los brasileños Sanelato e Igor Jiménez en dos sets. 6-2-7-6 fue la victoria para los brasileños. Y ahora los protagonistas son otra vez Murkel Delien. Y el peruano Arklon Huertas. 3-2 arriba el boliviano de Delien en este segundo set. Ahora con 30 minutos de partido acá en esta final. Huertas al servicio. Primero que impacte en la red. Según servicio. La respuesta de Delien. La derecha profunda de Huertas. Se va larga la pelota. 0-15. Cuando estaba algo desacomodado en la cancha Delien. No pudo aprovecharlo el peruano Huertas. Primer servicio que no ingresa. Según saque, responde Delien. La derecha de Huertas. Ahora el slice de Huertas. La red lo obliga a ir a Delien. Ahora el globito que se queda demasiado corto. El remate de Delien. Lo hizo venir a la red. Pero después no pudo el peruano Huertas. Terminó siendo jugada de ataque del boliviano Delien. Con el primer servicio que ingresa a la respuesta de Delien. Y ahora otra vez se equivoca el peruano Huertas. Otra vez errático en el partido el peruano Huertas. Podría ser totalmente determinante. No este game de quebrar el servicio. El boliviano Delien. El juego de fondos. Fiende Delien. La pelota que parecía mala. 15-40. 15-40. Ahí al límite el peruano Huertas. Se quedaba esperando la pelota que sea mala el boliviano Delien. Salió de este aprieto. Primera pelota que salva. Todavía tiene dos posibilidades más de break el boliviano Delien. Que está ganando en este segundo set. Además 3-2. Vendrá al servicio el peruano Huertas. Ingresa. Fuera la pelota. 30-40. Salva una pelota más de quiebre el peruano Huertas. Estamos en este sexto game del segundo set. De esta final. Que usted la vive a través de CNT. Al final estaremos con la premiación en la cancha con los jugadores. El finalista y el que resulte campeón. El primer set. El primer servicio del peruano Huertas. No ingresa. Según Saki. De Huertas. La respuesta del Delien. Abierta a la derecha de Huertas. Bien. La jugada del peruano Huertas. Veíamos la repetición. Dos oportunidades de quiebre. No ha podido confirmar el boliviano Delien. 40-40. El servicio de Huertas. Esta vez la devolución larga. Es mala, dice el boliviano Delien. Y primera vez que va a bajar de su silla el juez. Buena la pelota, ¿no? Ventaja para el peruano Huertas. El servicio del primero del peruano se queda en la red. Se lo saque. Ahora ataca la red. Buena la respuesta de Delien. Iguales. Iguales. Se quedaba medio camino el peruano Huertas, ¿no? Esto de saque y red no le funcionó esta vez al peruano Huertas. Primer saque. Se defiende Delien. La derecha de Huertas. Ahora se equivoca el peruano. Ventaja para Delien. Otra posibilidad de quiebre. Primer saque para Huertas. Hace rato que no logra un Ace. De los cinco que hizo en el primer set. Segundo saque. Delien la respuesta. Ahora Huertas, la derecha. También el forehand del boliviano Delien. Se equivoca. El peruano Huertas acaba de romper el servicio el boliviano Delien. Que se pone... Se equivocaba el peruano Huertas. Con demasiados errores no forzados en este segundo set. Cuatro a dos. Acaba de romper el servicio de su rival Delien. Estamos en el partido en este segundo set. Queremos hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis, porque lo tenemos al presidente del Club Rancho San Francisco, Miguel Perito. Bienvenido Miguel. Bueno, ¿qué significa para ustedes albergar, recibir este torneo? Además, el primero de estas cuatro paradas que habrá acá en la capital. Bueno, nosotros... Siempre es un honor para nosotros tener los mejores eventos deportivos. De tener a estos excelentes jugadores, esperemos que gane el mejor este año y es que vengan el año que viene. Y que vengan también las mujeres, que creo que hay un plan de traer a las chicas el año que viene. Miguel, ¿cuántas canchas han sido utilizadas también para este torneo? Cuéntanos un poco también de todas las instalaciones que son realmente de primer nivel, ¿no? Las instalaciones del rancho. Sí, bueno, para este torneo es un torneo pequeño, entonces hemos utilizado seis canchas. Para el año que viene vamos a hacer una inversión adicional en la parte de atrás del club. Ojalá que tengamos el tiempo para poder tener este mismo evento en esas nuevas instalaciones que van a tener un poquito más de infraestructura para el público. ¿Van a construir canchas nuevas para el próximo año? Sí, correcto. Ah, perfecto. También la respuesta de los jugadores, la aceptación, seguramente han tenido ya comentarios de todos los jugadores que han venido. Sí, creo que se sienten muy cómodos. El club no es muy grande, pero está todo muy cerca. Tienen lo que necesitan, gimnasio, lockers, un par de restaurantes. Entonces, está ubicado en un lugar que les conviene. Entonces, eso creo que ha funcionado. La interacción con los socios y demás ha sido muy buena. Entonces, estamos muy contentos. Además, el club está cerca de la ciudad de Quito, ¿no? Está muy contiguo el Club Rancho San Francisco. Ayer tuvimos además un poquito de lluvia. Bueno, eso es normal, se presenta en casi todos los torneos. Sí, sí, pero claro, estamos entre Quito y Cumbayá, muy cerca de Cumbayá, muy cerca de Quito. Entonces, también ha funcionado muy bien la parte logística, porque estamos muy cerca de la parte hotelera de la ciudad. Estamos a 10, 15 minutos de la parte hotelera. Entonces, sí, normalmente se ponen muy contentos de venir acá. Gracias, Miguel. Ok, gracias a ustedes. Escuchamos a Miguel Perito, el presidente del Club Rancho San Francisco. También hablando de las instalaciones y de su experiencia también para el desarrollo de este torneo. La primera etapa que se juega de esta Copa Quito Bicentenario. Juego para el boliviano de Lien, 5-2. Mantuvo su servicio el jugador Murkel de Lien. Se llevó el primer set, 7-6, 7-1 en la muerte súbita y ahora 5-2 en el segundo set. Empezó el partido con 3-0 arriba el peruano Huertas, pero fue mejorando paulatinamente el boliviano Murkel de Lien. También la pausa, el descanso para los jugadores. Podrá alargar el peruano Huertas con su saque el partido o confirmar esta victoria para el boliviano Murkel de Lien. Podría sumar estos puntos en su ranking el boliviano de Lien. Ya les contamos cómo está en el ranking también. El jugador ha sido en Bolivia, ¿no? Su hermano también es jugador profesional, Murkel de Lien, que en el ranking de singles de la ATP está en puesto 479, mientras que en dobles ocupa el puesto 302. Su compañero de dobles y rival de hoy, Huertas, puesto 566 en el ranking del ATP. Primer saque del peruano Huertas, la devolución que no es buena del boliviano de Lien. Servicio, el primero del peruano Huertas, la respuesta de Lien, el tiro corto de Huertas. Llegaba a la net, no podía pasar la pelota. 30 a 0. Saque de Huertas potente, logra defenderse de Lien, ahora otra vez la derecha. El slice de Huertas responde de Lien, pero define ahí. 40 a 0. El peruano Huertas, 5 a 2 en este segundo set arriba, el boliviano de Lien. Primer saque. Juego para Huertas. Un nuevo ace, además, para el jugador de... Ace para el peruano Huertas, y ahora con su saque, podría ser el título para el boliviano de Lien. Momento de definición del partido para el boliviano. Viene al primer servicio. Responde Huertas. El tiro ganador de Lien, 15 a 0. 15 a 0, 15 a 0. 15 a 0, para el boliviano Murkel de Lien. Primer servicio. No, no ingresa. Segundo servicio para Murkel de Lien. La respuesta de Huertas, la derecha de Lien. Forjan también de Huertas. Juega fondo y ahora la manda larga, muy arriba de Lien. 15 iguales. 15 a 15 en este noveno game del segundo set. Estamos en vivo. Son las 12 de la mañana, acá en el Club Rancho San Francisco. Responde Huertas. Ahora al revés a dos manos el peruano. La derecha de Lien. Ahora al revés a dos manos, exigiendo de Lien a Huertas. Bien abierta esa derecha. Logra defenderse el peruano Huertas. Pero... Veíamos la repetición. Buena jugada de De Lien. 30 a 15. A dos puntos de llevarse el título el boliviano. Acá están con la barra del boliviano Murkel de Lien en el saque. Se defiende como puede el peruano Huertas. 40 a 15. Doble match point para el boliviano Murkel de Lien. Puede ser la última jugada del partido para el boliviano Murkel de Lien. El primer servicio no ingresa a la pelota en la caja. El segundo servicio del boliviano se queda en la red. Doble falta. De todas maneras, 40 a 30. Todavía tiene posibilidad de llevarse el partido y el título el boliviano. 7-6 en el primer set. Y ahora arriba 5-3. También el boliviano Murkel de Lien. Primer saque. Ingresa a la devolución del peruano Huertas. Y ahora sí, manos arriba de... 6-3 para quedarse con el título. El boliviano de 24 años. Semana totalmente favorable, exitosa, ¿no? Del boliviano que sigue festejando en su silla ya ahora tiempo para... El jugador Tumasonis de Brasil, después a Julián Jiménez, Rodríguez de Venezuela y Eduardo Ribeiro en semifinales del día de ayer. Hoy, campeón del torneo, venciendo al peruano Arclón Huertas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y estaremos con la ceremonia de premiación en cuestión de minutos. Gracias. 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 Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam Me llamo Andrés Gómez Santos. Comencé a jugar tenis a los ocho años. Ganar Roland Garros fue la consecución de un sueño. Miré al cielo a agradecer a mi papá que siempre había estado conmigo y que fue un momento muy importante e íntimo con él en ese momento. Creo que el sí se puede comenzó ahí. La gente me dice, tú estás retirado. Y yo le digo, no, yo no estoy retirado, yo sigo haciendo tenis. Yo tengo mi escuela de tenis, hago torneos. Go Go Week es un rápido paso de lo que fue mi carrera en el tenis desde mis inicios. Esto te da las primeras grandes oportunidades de que te comiencen a ver para el tenis universitario, las primeras becas. El deporte y la educación se tienen que complementar uno a otro. Y en eso Banco Guayaquil nos ha permitido aportar con nuevas ideas y buscar también nuevas oportunidades para más gente. Hay historias que nos inspiran, que nos recuerdan que cuando pones primero tus metas, llegas más lejos. Esas son las historias que acompañamos. Banco Guayaquil. Primero tú. Con tu sistema inmunológico poderosamente equilibrado, ninguna enfermedad podrá contigo. PIRM. 30 años protegiendo a tu familia. De venta en las principales farmacias. ¿Quieres irte de vacaciones? ¿Estrenar tu auto nuevo? ¿Estudiar una maestría? ¿O vivir en tu casa propia? Cumple tu objetivo con Andalucía. Tenemos el crédito que tú necesitas. Tasa de interés desde 9.45% hasta 200.000 dólares. Solicita tu crédito en www.andalucía.fin.ec o en cualquiera de nuestras oficinas. Andalucía. Toda una vida mejorando otras. Cooperativa Andalucía. Con 52 años en el sistema financiero. Ofrece productos y servicios con plazos flexibles, tasas y tarifas preferenciales. Cuenta con una calificación de riesgo AA. Se encuentra dentro del top 10 de las cooperativas más grandes del país. Comprometida en brindar el mejor servicio a sus socios. Con transacciones seguras, ágiles y eficientes. Ofrece tasas desde el 9.45% en créditos. En inversiones, tasas superiores al 8.5%. Andalucía. Toda una vida mejorando otras. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Me llamo Andrés Gómez Santos. Comencé a jugar tenis a los 8 años. Ganar Roland Garros fue la consecución de un sueño. Miré al cielo a agradecer. Mi papá que siempre había estado conmigo y que fue un momento muy importante e íntimo con él en ese momento. Creo que el sí se puede comenzó ahí. La gente me dice, tú estás retirado. Y yo le digo, no, yo no estoy retirado. Yo sigo haciendo tenis. Yo tengo mi escuela de tenis, hago torneos. Go Go Week es un rápido paso de lo que fue mi carrera en el tenis desde mis inicios. Esto te da las primeras grandes oportunidades de que te comiencen a ver para el tenis universitario, las primeras becas. El deporte y la educación se tienen que complementar uno a otro. Y en eso Banco Guayaquil nos ha permitido aportar con nuevas ideas y buscar también nuevas oportunidades para más gente. Hay historias que nos inspiran, que nos recuerdan que cuando pones primero tus metas, llegas más lejos. Esas son las historias que acompañamos. Banco Guayaquil. Primero tú. Con tu sistema inmunológico poderosamente equilibrado, ninguna enfermedad podrá contigo. BIRM. 30 años protegiendo a tu familia. De venta en las principales farmacias. ¿Quieres irte de vacaciones? ¿Estrenar tu auto nuevo? ¿Estudiar una maestría? ¿O vivir en tu casa propia? Cumple tu objetivo con Andalucía. Tenemos el crédito que tú necesitas. Tasa de interés desde 9.45% hasta 200.000 dólares. Solicita tu crédito en www.andalucía.fin.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Andalucía. Toda una vida mejorando otras. Cooperativa Andalucía. Con 52 años en el sistema financiero. Ofrece productos y servicios con plazos flexibles, tasas y tarifas preferenciales. Cuenta con una calificación de riesgo AA. Se encuentra dentro del top 10 de las cooperativas más grandes del país. Comprometida en brindar el mejor servicio a sus socios. Con transacciones seguras, ágiles y eficientes. Ofrece tasas desde el 9.45% en créditos. En inversiones, tasas superiores al 8.5%. Andalucía. Toda una vida mejorando otras. Cambió la forma de hacer negocios. Cooperativa Andalucía. Con 52 años en el sistema financiero. Ofrece productos. Estamos en vivo a través de la pantalla de CNT. Acá en la final. Acabamos de vivir la final de la primera edición de la Copa Quito Bicentenario. Donde llegaron estos dos jugadores. Arclón Huertas de Perú. Y también el boliviano Murkel Delien. Hay que recordar que se llevó a cabo durante toda esta semana. Esta primera etapa con la participación de 58 tenistas en la pre-Quali. Que la ganó el norteamericano Thomas Brown. Y que le permitió entrar al cuadro principal de la etapa 1. En la quali tuvimos además, ya nos contaba ese detalle también el organizador Hugo Minda. Hubo 64 tenistas de diferentes nacionalidades que lucharon para ganar uno de esos ocho cupos. Para entrar al cuadro principal. Donde 32 jugadores se midieron. Midieron sus fuerzas para avanzar a las instancias finales. Lo que decíamos. Hasta llegar a esta final. Muy bien jugada. Con estos dos jugadores que tenemos acá. Están presentes todavía en la cancha. Así que les quiero pedir un fuerte aplauso a los dos finalistas de esta mañana acá. Quiero empezar saludando e invitándolos también acá. Que nos acompañe al presidente del Club Rancho San Francisco. El ingeniero Miguel Perito. Bienvenido Miguel. ¿Qué tal Miguel? Bueno, te saludamos nuevamente acá a través de CNT. ¿Cómo vivieron ustedes? ¿Qué sensación les deja también realizar este torneo? Abrir las puertas del Club Rancho San Francisco. Bueno, para nosotros es un privilegio tener jugadores que son tan buenos deportivamente. He podido hablar con algunos de ellos. Y también son muy buenas personas. Y es algo que el club siempre busca. Deportistas y personas que representen bondad y buenos valores. Entonces, quiero agradecerles a todos los jugadores que han venido. Porque es lo que nosotros buscamos como club. Miguel, hace crecer este tipo de torneos al club. A todos en general. ¿Planifican también ya seguir ampliándose? ¿Seguir teniendo más canchas? Nos contaba hace poco. Sí. Queremos seguir haciendo este tipo de torneo. Si el año que viene podemos terminar un proyecto nuevo que tenemos. Sería ideal poder tener este torneo en las nuevas instalaciones. Gracias Miguel. Y que sigan abriendo las puertas para el tenis y para el deporte. Gracias. Miguel Perito, presidente del Club Rancho San Francisco. Invitamos también acá que nos acompañe, como lo hizo ayer, Edmundo Cadena. Bienvenido, Edmundo, el ingeniero Edmundo Cadena. Él es el presidente de la Asociación de Tenis de Pichincha. Congratulados, muy satisfechos por la realización de este torneo. La primera etapa de esta Copa Quito Bicentenario, Edmundo. Así es. Bueno, buenos días o buenas tardes ya con todos. Agradecerte a ti, a CNT, por esa excelente transmisión que nos brindaron hoy día. A los finalistas, a Huertas de Lien. Realmente nos brindaron un partido magnífico. El nivel de ustedes ha sido superlativo durante todas las semanas. Así que muchas gracias. Ayer tuve el gusto de premiarles en el dobles y ahora pues en el singles. Y como te digo, un gusto y un privilegio para la asociación. Agradecerle también a Miguel por prestarnos las instalaciones y hacer de este torneo algo especial para la asociación y para todos los jugadores. A Valentina, que ya nos aprobó el proyecto de doble deducibilidad, lo cual es algo muy importante para todos nuestros auspiciantes, que son los que hacen que este torneo se haga una realidad. Y como te digo, hemos visto una semana de un tenis espectacular. Esperamos que todos nuestros chicos se hayan beneficiado de este tipo de torneos y se sigan beneficiando de las siguientes paradas. En una próxima oportunidad esperamos también contar con torneos ya de mujeres y pues hacer algo muy complementario para todos nuestros afiliados y asociados. Gracias, Edmundo. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Tener el torneo también para damas y varones. Gracias, Edmundo. Muchas gracias a ustedes y pues como les digo, siempre prestos a poder colaborar con CNT y a ustedes muchas gracias nuevamente por la transmisión. Gracias, Edmundo. Que siga creciendo el tenis, por supuesto, acá en la ciudad y en el país. Queremos darle la bienvenida también, nos acompaña en esta jornada la subsecretaria de la actividad física del Ministerio del Deporte, la señorita Valentina Centeno. Gracias, Valentina, por estar con nosotros también acá en el club y en la transmisión que estamos en CNT. Bueno, Valentina, la importancia, por supuesto, también de las autoridades, de los organismos para el desarrollo, para el deporte y el apoyo que se necesita siempre. Bueno, sí, muy agradecida de estar invitada el día de hoy. Para nosotros es un honor desde el Ministerio del Deporte apoyar este tipo de iniciativas y los felicitamos desde el primer día a la asociación de tenis de Pichincha, a los organizadores del torneo, Edmundo, Hugo, a su presidente Miguel. Muy contentos desde el ministro Sebastián Palacios. Seguimos de cerca. Igual felicitamos a los finalistas, a Adelien, a Huertas, por esta excelente participación. Y definitivamente la masificación del tenis es una prioridad. Este tipo de eventos nos permiten tener esa cabida y que las personas el día de hoy, que se transmita también en medios de comunicación, creo que nos aporta. Y como decíamos, tenemos patrocinadores, patrocinio, publicidad, gracias también a las herramientas que desde el Ministerio del Deporte hemos puesto a disposición para toda la ciudadanía ecuatoriana. Y realmente nos llena de mucho orgullo. Para nosotros, como digo, es importante fomentar y apoyar este tipo de iniciativas. Así que, más bien un aplauso por esta excelente organización que vemos el día de hoy. Por supuesto. Valentina, esto habla también de la reactivación que ya está totalmente en marcha del país, este tipo de torneos. Ayer tuvieron la oportunidad de visitar uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. ¿Esto también abre las puertas a la ciudad y al país, este tipo de torneos? Sí, definitivamente el deporte es una herramienta de desarrollo, lo hemos dicho desde el día uno, de dinamización de la economía y también a través del turismo. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador y el deporte nos permite lograrlo. Creo que estamos en un momento histórico en cuanto al deporte en el país y eso se evidencia en los resultados, en los resultados en eventos del ciclo olímpico, en resultados de eventos a nivel mundial. Y creo que es muy prometedor y las expectativas son las más altas para nuestros deportistas. Y esto motiva, por supuesto, a aquellos niños, niñas, adolescentes que sueñan el día de mañana poder estar en podiums y llevar al Ecuador en lo más alto del mundo. Gracias, Valentina. Una vez más, Valentina Centeno. Ella es subsecretaria de la actividad física del Ministerio del Deporte. Queremos agradecer, por supuesto, también a los patrocinadores de este torneo. Bueno, son varios. Tenemos que mencionar a Kia, Nuevo Centro Llano Grande, también a Floral, Cooperativa Andalucía, Esporade, Aguacielo, Dunlop, Store Deportes, VB Tenis, Museo del Sombrero, Covida, Hotel Parking, Bay Radisson, Gra Asesores. También, por supuesto, la presencia de Sportsmed, Home Tours y Thunder. Así que, un fuerte aplauso también para las marcas auspiciantes, que son también parte fundamental del desarrollo de este tipo de torneos. También queremos agradecimiento a las autoridades que avalaron este torneo, gracias a la colaboración, por supuesto, de la concentración deportiva de Pichincha, a la Federación Ecuatoriana de Tenis, así como también a la ITF, a la Federación Internacional de Tenis, quienes nos apoyaron en todo momento para la realización de este circuito. Queremos también darle la bienvenida al director del torneo M15 Copa Quito Bicentenario. Por favor, Hugo, bienvenido. Por acá, gracias, Hugo. Hugo Minda es el organizador de estos torneos, que tendrán varias paradas. Bueno, Hugo, cabe destacar esta realización, este esfuerzo, ¿cómo se juntó todo para poder tener estos torneos varios que se van a jugar a semana consecutiva? Bueno, primero salió todo de un sueño de la Asociación de Tenis de Pichincha, el tratar de aportar al desarrollo del tenis aquí en nuestra ciudad. Tenemos el sueño que esto, obviamente, fluya a largo plazo. Queremos tener no solo estos jugadores acá, sino que en futuras ocasiones tengamos acá a los ecuatorianos también en las finales. ¿Cómo viste el desarrollo, el nivel de los jugadores de estas finales? También ayer dobles, hoy un muy buen partido también que nos brindaron estos dos jugadores. No, más bien, gracias por venir. Acá están, les vamos a aceptar cada vez que ojalá puedan seguir viniendo acá. Tuvimos alrededor de 200 jugadores que están acá en estos cuatro circuitos. Así que, bueno, tenemos una gran acogida con nosotros. Estamos muy contentos acá como organización y esperamos que podamos seguirlo realizando. Obviamente, nosotros como organización quisimos tratar de darle un emblema más quiteño a nuestros eventos. Es por eso que tenemos nuestros cuatro trofeos justamente con las imágenes del panecillo. La siguiente va a ser de concentración deportiva de Pichincha. La tercera tenemos con la imagen de la mitad del mundo. Y cuatro, como nosotros, anfitriones de la asociación de tenis de Pichincha. ¿Cómo son los trofeos? Ayer ya veíamos, Hugo, ¿qué nos puedes explicar, describir? Además, ayer estuvieron también presentes, pudieron visitar un poco de uno de los lugares más turísticos que tiene el país. Sí, bueno, terminando la prevención, también les vamos a llevar a los dos jugadores a que puedan acompañarnos al panecillo. Obviamente, para que conozcan, hagamos un poco más de turismo. Esa es nuestra intención también. Luego, como te mencionaba, viene la segunda etapa, en la cual vamos a tener la imagen de la concentración deportiva de Pichincha, que nos ha dado un gran apoyo en este certamen. La tercera, vamos a tener con la mitad del mundo, que todos sabemos que es uno de nuestros sitios favoritos de acá en Ecuador, y de la asociación de tenis de Pichincha. Perfecto, así que llamamos también al finalista de esta final de singles en esta primera copa Quito Bicentenario. Vamos a entregarle el trofeo también al subcampeón del torneo, acá jugado en el Club Rancho San Francisco, el peruano Harklon Huertas. Felicitaciones también por esta, no solo por lo de hoy, sino por toda la semana, Harklon, con una actuación muy sostenida, tanto en dobles como en singles. ¿Qué piensas de este torneo y de esta final jugada hoy? Bueno, primero que nada, agradecer a todos los que hacen posible este torneo, los organizadores, el club, los árbitros, todo, la verdad, con un torneo muy lindo, y bueno, feliz porque fue llegar a dos finales, si bien no se me dio en la final, también felicitar a Mürger porque, la verdad, jugó un muy buen partido, estuvo muy firme toda la semana y la verdad que se lo merece, ¿no? Es algo, bueno, no es de todos los días, ¿no? Jugar toda la semana junto a tu dupla y después de enfrentarte al mismo en la final de singles, ¿se conocen quizá un poquito más virtudes, defectos? ¿Cómo fue lo de hoy? Sí, 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 o sea, me parece que el nivel es muy parejo, pero sí, nos conocemos bastante y era el que jugaba mejor hoy día, quizás el que jugaba mejor en los momentos claves, no sé, iba a llevar el partido y yo creo que él hizo eso mejor hoy y nada, felicitarlo, es un gran tenista, un gran profesional y ante nada, una gran persona, ¿no? ¿Va a estar en las próximas semanas, en la etapa de mañana? Una semana más me quedo, sí, perfecto. Muchas gracias, entonces, Arclon, feliz distancia todavía acá en la capital, acá para recibir el trofeo y los premios también de los auspiciantes en esta Copa Quito Bicencionario. Se queda con el trofeo, como escuchábamos con la imagen de la mitad de la Virgen del Panecillo, el jugador Arclon Huertas de Perú, nacido en Lima, hoy finalista en la modalidad de singles, en este torneo de la Copa Quito Bicencionario, otra vez felicitaciones, aplausos, por supuesto, al jugador peruano Arclon Huertas, segundo lugar en este torneo de la Copa Quito Bicencionario. Y es turno de darle el aplauso también, la felicitación al boliviano Murkel de Lien, bienvenido Murkel, acá en la cancha, donde jugaste acá varias veces durante esta semana. Bueno, te sacaste, no sé si una espinita, ya jugaron la final de dobles y que hoy te quedas con el trofeo en singles, bienvenido Murkel. Bueno, buenos días para todos, buenas tardes, creo ya. Nada, como dijo Arclon, primero agradecer a la organización por el excelentísimo trabajo que hicieron esta semana, también felicitarle a él por la buena semana, no se nos dio en doble, capaz la semana siguiente va a ser un poco mejor. Nada, contento por estar acá por el día de hoy, ya había jugado una final en una ocasión pasada y no se me dio y quería sacarme esa espinita y nada, muy feliz por eso. ¿Cómo te sentiste en Quito, en el club también? ¿Cómo te sentiste tratado? Durante los días me fui adaptando poco a poco, la altura es un poco complicada, pero creo que ayuda bastante a mis juegos y gracias a Dios acá en el último día se me dieron las cosas, como dijo él, los momentos claves se inclinaron un poco para mí, así que nada, feliz. Empezaste complicado, ¿no? ¿Un poco apagado? ¿Qué pasó en ese inicio de Murkel? No sé si se ha apagado, nervioso seguro, él empezó bastante bien también, y durante el partido se me fueron yendo un poco los nervios al pasar los puntos, unos puntos claves que se dieron para mi lado y agarró un poco de confianza, y durante el partido pude manejarlo de la mejor manera o como pude, porque los nervios siempre estaban presentes. Gracias Murkel, felicitaciones. No, gracias a ustedes y a todo lo que hicieron posible este torneo nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias a Murkel, de Lien, vamos a ir con la premiación final, y claro, la entrega del trofeo al campeón de este torneo de la Copa Quito Bicentenario Primera Edición, el ganador, el boliviano Murkel de Lien. Sombrero de Paja Toquilla, nosotros también queremos un hito. Sí, 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 lindo, lindo el sombrero, tradicional también prenda de nuestro país. Sigue recibiendo premios del Club Rancho San Francisco también, de los diferentes auspiciantes de este torneo. Ya había estado en una final, nos contaba Murkel, y ahora sí se queda con las mieles del triunfo, con el título acá en la Copa Bicentenario. Vamos a cerrar entonces nuestra transmisión. Les queremos agradecer, por supuesto, el día de hoy. Acá hemos estado en las finales de toda esta semana, y las finales jugadas de este sábado y día domingo. Así que, muchas gracias. Cerramos la transmisión también a través de CNT. Esto fue la Copa Quito Bicentenario, con el título alcanzado por el boliviano Murkel de Lien. Muchas gracias. 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 Gracias.